Con este vídeo aprenderás a pasar y cortar. Es un movimiento que se realiza entre dos jugadores y que equivale a la pared en el fútbol. Para trabajar este movimiento sigue estos dos pasos. El pase a tu compañero y el desmarque. En primer lugar, el pase a tu compañero. El jugador con la posesión del balón deberá situarse detrás de la línea de tres alineado con la canasta o ligeramente desplazado hacia un lado. El compañero deberá colocarse a su derecha o a su izquierda mirando a canasta. Da un pase de pecho o picado al compañero cuando esté listo para recibirlo. En segundo lugar, el desmarque. Corta por delante de tu defensor pasando entre él y tu compañero y esprinta hacia la canasta. Si has podido dejar atrás a tu defensor, tu compañero podrá darte el pase. Por el contrario, si tras el pase la defensa te impide acercarte a tu compañero, esprinta directamente hacia canasta. Si el defensa opta por darte espacio para defender la penetración, aléjate de él para recibir el balón e intentar un tiro abierto. Este movimiento se puede hacer en muchas situaciones y a menudo provoca tiros fáciles. En cuanto pases el balón, corta hacia canasta para intentar recibir aprovechando los espacios libres que ha dejado tu defensor. Ahora te toca a ti.